Todos amamos a nuestras mascotas, pero a veces nuestros amigos de cuatro patas pueden comportarse de una manera que es simplemente espeluznante, que están mirando allí. Así es, los animales pueden ver, oír y oler cosas que los humanos no pueden y algunas personas creen que incluso pueden poseer un sexto sentido. Si los gatos y los perros en realidad pueden ver fantasmas, espeluznante ¿verdad? Desde perros que pueden sentir actividad paranormal en las casas de sus dueños hasta el pájaro parlante que presenció un crimen terrible. Estas son las 15 más mascotas que vieron cosas que sus dueños no pudieron ver. Número 15 Perro se asusta mientras su dueña duerme. Algo está pasando en serio con esta escena súper espeluznante. Este perro leal se relaja al lado de su dueña mientras ella toma una siesta por la tarde, pero no se da cuenta de que están a punto de despertar bruscamente. Mientras un episodio de Game of Thrones suena de fondo, algo se mueve en la cocina unos metros de ellos. De repente este perrito se levanta de un salto del sofá sintiendo que algo está presente en la habitación. Efectivamente, un objeto que cuelga cerca de los gabinetes se tira al suelo sin previo aviso. Está bien, podemos afirmar que eso es bastante espeluznante. De guardia, el perro observa con atención mientras su dueña se quita las mantas y va a investigar, pero entonces ¿qué pudo haber arrojado el objeto a través de la habitación? Hay fuerzas invisibles trabajando allí. Quizás sea un fantasma que realmente estaba enojado con el final de Game of Thrones. Cualquiera sea el caso, no se alegra que este perrito estuviera allí para cuidar la espalda de su dueña. Número 14 Película coreana de terror para mascotas Conozcan a Milky, un adorable perro esponjoso que vive en Corea del Sur. Ahora bien, cualquier dueño de una mascota sabrá lo extraño que es cuando su amigo de cuatro patas comienza a mirar o ladrar a la nada sin ninguna razón. Pero este youtuber realmente logró capturar el extraño comportamiento de su amada mascota con la cámara. Mientras estaba fuera por la noche, enfocaba su cámara de seguridad en Milky para ver cómo respondía al quedarse solo, pero lo que encontraron fue realmente escalofriante. Según su dueño, mil que es tranquilo y nunca ladra, incluso cuando alguien está en la puerta. Pero en estas imágenes espeluznantes podemos ver que está respondiendo una presencia desconocida que no se puede ver en la cámara. Todo lo relacionado con su lenguaje corporal está en alerta máxima, incluso su cola. Pero entonces, ¿quién podría ser? O deberíamos decir, ¿qué podría ser? Los perros son conocidos por sus sentidos intensificados que son mucho más agudos que los nuestros. Entonces, tal vez había escuchado alguna criatura allí afuera. Incluso su gato parece notar algo en la habitación. La verdad es que todo esto es muy extraño. Número 13 Loro es testigo de un asesinato. Olvidemos a los testigos que cantan como un canario. ¿Qué tal si hablamos de los loros? Si esta mascota de la familia vio algo que nunca olvidaría, e incluso puede haber ayudado a resolver el misterio de un asesinato. Los loros nacen con la increíble capacidad de imitar el habla humana y son conocidos por ser notoriamente conversadores. Este pájaro en particular, llamado Bat, fue testigo de cómo su dueña mataba a su esposo y como pueden imaginar, Bat tenía algo que decir al respecto. Después de mudarse a un nuevo hogar, se escuchó al loro grasnar, no dispares, e incluso se grabó, repitiendo la frase incriminatoria en la cámara. El fiscal involucrado en el juicio por asesinato incluso dijo a los periodistas que no descartaría poner al gris africano en el estrado si fuera necesario. Como único testigo del asesinato, este loro podría haber sido la clave para resolver el caso. Pero entonces, ¿qué piensan? ¿Pueden los animales testificar contra sus dueños? Pues solo una idea ingeniosa. Háganos saber lo que piensan en la sección de comentarios a continuación. Número 12 El perro que mira fijamente a la pared. ¿Qué está mirando? Esa es la pregunta que se vienen haciendo los habitantes de la ciudad de General Roca en Argentina. Chico, el cruce de Mastín francés Labrador, había estado mirando esta pared supuestamente promedio durante tres días seguidos cuando llamó la atención de los medios globales. Nadie sabe por qué Chico estaba tan obsesionado con el telón de fondo azul de esta pared de autobús en particular, pero según los testigos, estaba tan concentrado en mirar a la pared que ni siquiera dejó que nadie se lo llevara. Pero entonces, ¿qué podría haber en esta pared que nadie más puede ver? Bueno, ha habido muchas teorías. Los usuarios en internet por supuesto han señalado el hecho de que los perros son conocidos por sus sentidos intensificados, y tal vez Chico ha descubierto algo que es invisible para el ojo humano. La gente ha sugerido que podría haber evidencia de un crimen metido dentro de una cavidad en la pared, mientras que otros creen que el perro inusual puede estar sufriendo problemas de salud que ha llevado a este comportamiento tan extraño. O tal vez solo está esperando a su dueño que nunca regresó a casa. Una cosa es segura, todo esto es un gran misterio. Número 11 Perro ve un fantasma Este adorable galgo parece haber visto un fantasma. Cuando el dueño de este sensible perro lo encontró temblando de miedo, no tenía idea de qué podría estar causando su terror. De hecho, estaba tan asustado que incluso rechazó las golosinas. De acuerdo, definitivamente hay algo espeluznante aquí. No conocemos a ningún perro que rechace la comida gratis. Se vio al galgo mirando misteriosamente una esquina de la casa antes de seguir algo en la cocina, pero cuando su dueño revisó la habitación no había absolutamente nada que encontrar. Bastante raro, ¿verdad? Fuera lo que fuera lo que este muchacho había visto, lo había paralizado por completo. Pero entonces, ¿qué diablos está pasando aquí? Bueno, como sabemos, los caninos son conocidos por sus sentidos elevados. De hecho, los oídos de los perros pueden capturar frecuencias que los humanos no pueden. Mientras que los humanos pueden detectar sonidos de hasta 20.000 Hz, un perro puede escuchar hasta 60.000 Hz, captando sonidos que son indetectables para los oídos humanos. También son muy perceptivos al movimiento gracias a sus habilidades innatas de casa y pueden sentir la más mínima contracción que los humanos quizás no notamos. Lo que sea que haya sentido este galgo lo horrorizó por completo. Esperemos que sea una tormenta y no un poltergeist. Número 10 Los gatos que se asustan. ¿Qué pasa cuando dejas a los gatos solos? Están absolutamente bien sin nosotros, ¿verdad? Bueno, definitivamente ese no es el caso con estos felinos asustados. Cuando un dúo de madre e hija se fueron de vacaciones, dejaron su cámara de seguridad encendida solo para asegurarse de que todo estuviera bien en casa, pero las imágenes que encontraron a su regreso fueron sorprendentemente siniestras. Estos youtubers son conocidos por su canal de filmaciones, pero les aseguraron a sus espectadores que no habían editado este video en bruto de ninguna manera. En un video extremadamente alarmante se puede ver una fuerza invisible entrando en una de las habitaciones con una sombra pasando sobre la puerta. Los gatos saltan inmediatamente sobre sus patas alertados por la presencia paranormal en la habitación. Como sabemos, los gatos tienen visión nocturna, por lo que cualquier cosa que estuviera al acecho en la oscuridad no habría pasado desapercibida para estos gatitos encendidos. Sí, esta grabación de la cámara de seguridad es bastante espeluznante y para colmo los propietarios dijeron que encontraron libros por todo el piso y manchones de pelo de gato arrastrado por toda la casa cuando llegaron. Todo fue muy extraño. Número 9 Perro detecta el cáncer en su dueño Muy bien, todos sabemos que los perros son increíblemente leales, pero sabían que incluso pueden salvar la vida de su dueño. Eso es lo que le sucedió a este perro cuando olfateó un lunar canceroso en la pierna de su dueño e hizo todo lo posible para notificarle lo que había encontrado. El canino cambió su comportamiento por completo lamiendo la pierna continuamente para llamar la atención sobre el cáncer hasta que su dueño finalmente entendió el mensaje y fue al médico. Bastante asombroso, ¿verdad? Los perros tienen un sentido del olfato muy evolucionado que puede sentir cosas que los humanos no podemos y los estudios han demostrado que esto incluye enfermedades como el cáncer. De hecho, algunos científicos incluso sospechan que los perros son capaces de oler el cáncer en el aliento de alguien. En un estudio, un grupo de perros incluso pudo identificar las muestras de sangre de personas con cáncer, con casi un 97% de precisión. Eso es bastante fenomenal si me lo preguntan a mí. Los expertos incluso están considerando la posibilidad de utilizar la detección de olor canino como método de detección del cáncer para los pacientes en el futuro. Justo cuando pensábamos que los perros no podían ser más adorables. En serio, ¿qué hicimos para merecer a los perros? Número 8 El perro paranormal Parece que este perro dormido estaba teniendo pesadillas o tal vez, solo tal vez, después de todo, no eran sueños. Cuando este canino se despertó de una siesta, su dueño lo sorprendió actuando de una manera extremadamente curiosa. Dando vueltas por la habitación, este perro ha notado claramente algo que ni siquiera la cámara ha captado. Mira fijamente al techo, persigue una entidad invisible y parece estar completamente en pánico durante todo el calvario. Si tan solo los perros pudieran hablar y decirnos qué es lo que están viendo. Algunos comentarios en internet incluso plantearon una pregunta espeluznante sobre el clip que les enfriará hasta los huesos. La energía invisible había visitado a este perro en sus sueños. Todos sabemos que los perros tienen sentidos increíblemente poderosos, olfatean el cáncer e incluso predicen el clima, pero pueden realmente ver actividad paranormal en nuestros hogares. Esa es la pregunta del millón de dólares, pero entonces, ¿qué piensan ustedes? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación. Número 7 Cerdo salva la vida de su dueña. Cuando la dueña de este cerdo sufrió un infarto mortal en medio del bosque, su amado animal le salvó la vida. Si los cerdos son en realidad animales súper inteligentes y Lulu la cerda sabía exactamente lo que tenía que hacer para salvar la vida de su mejor amiga, Joan. Esta inteligente criatura salió corriendo hacia las carreteras forestales de Pensilvania y dio la señal de alarma al tumbarse en medio de la carretera. Un plan arriesgado, pero que definitivamente valió la pena. Cuando un conductor finalmente se detuvo para ver al cerdo desesperado, Lulu se levantó de un salto y condujo al conductor hacia la casa de su madre. Algunas personas piensan que los cerdos son perezosos, pero como ha demostrado este asombroso cerdo barrigón, ese no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, son los animales domésticos más inteligentes del planeta. Esta mascota de pensamiento rápido incluso ganó una medalla por sus habilidades de superhéroe. La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, o ASPCA para abreviar, honró a Lulu con una medalla por su valentía. En palabras de la araña de Charlotte Webb, eso es un cerdo. Número 6 El gato que mira fijamente a los coyotes La mayoría de los humanos no se atreverían a luchar con una manada de coyotes salvajes, pero el humilde gato doméstico no tiene miedo de desafiar a sus enemigos caninos. Esta gata rescatada de 8 años de Los Ángeles, California, fue captada por la cámara luchando por su vida contra 3 coyotes asesinos. Esa es oficialmente la peor pesadilla de todo dueño de una mascota. Los perros salvajes habían irrumpido en la casa de Los Ángeles en busca de comida, pero lo que no se dieron cuenta fue que había un gato muy serio cuidando el patio trasero de la familia. Es cierto lo que dicen, los gatos son realmente feroces depredadores. En un momento, las imágenes de la cámara de seguridad muestran el momento en que este gatito de resclate clava un coyote contra la pared en un intento por asustarlo. Bueno, parece que funcionó. Los coyotes se escabullen del patio trasero con el rabo entre las piernas, humillados por haber sido golpeados por un solo gato doméstico. No subestimen a este felino. Esas garras son mortales y su actitud es aún más letal. ¿Quién necesita perros guardianes cuando puedes tener este gatito? Número 5 Cholla, la artista. Solo los humanos tienen el don de la creatividad, ¿verdad? Incorrecto. Cholla, el caballo, era un artista nato. Nacido en 1986, este semental sorprendentemente talentoso demostró al mundo que los animales también pueden ser artistas. De hecho, Cholla tiene tanto talento que ni siquiera requirió ningún tipo de formación a la hora de pintar. Bastante impresionante, ¿verdad? Este cruza de Mustang y Quarter Horse descubrió por primera vez su amor por el arte cuando su dueño estaba pintando una cerca en el patio trasero y reclutó al caballo para tratar de hacer el trabajo más rápido. Al aprender a usar la boca y los dientes para controlar el pincel, Cholla pronto se convirtió en un mago de la pintura. Incluso encontró la fama mundial con sus habilidades únicas y ganó reconocimiento internacional después de tener su propia exposición en una de las principales galerías italianas. Sí, Cholla no solo estaba jugando. Los críticos de arte quedaron muy impresionados con el cuerpo de trabajo del caballo, y uno describió a Cholla como teniendo el fuego de Jason Pollock. Un gran elogio, de verdad. Se cree que sus apasionadas pinturas capturan el espíritu intenso de un caballo salvaje y no ha habido otro artista animal que pueda igualar su talento puro de entonces. Oigan, ¿por qué no intentan darle a su mascota un pincel y ver si puede ser la próxima criatura en conquistar el mundo del arte? Número 4 El asombroso pulpo psíquico Este es Paul, el pulpo psíquico. Tanto si creen en las habilidades psíquicas como si no, no hay duda de que este cefalópodo tiene serias habilidades a la hora de predecir el futuro, o deberíamos decir adivinar el resultado de los partidos de fútbol. Sí, Paul, que es residente de Sea Life Center en Alemania, realmente conoce el fútbol y según el director de entrenamiento del Sea Life Center, Paul, el pulpo realmente tiene calidad de estrella. Dijo a los periodistas, había algo en la forma en que miraba a nuestros visitantes cuando se acercaban al tanque. Era muy inusual, así que intentamos averiguar cuáles eran sus talentos especiales. No sabemos cómo descubrieron que este pulpo tenía la capacidad de predecir con precisión el puntaje final de los partidos de la Copa Mundial del Fútbol, pero nos alegra que lo hayan hecho. Adivinando los resultados de la Copa del Mundo de 2010, Paul predijo que el equipo alemán vencería a Australia, luego perdería ante Serbia y vencería a Ghana. Y adivinen que, sí, todos fueron correctos. Él tenía toda la razón. De acuerdo, esta criatura de ocho patas puede haber tenido suerte, pero preferimos creer que este pulpo psíquico de las profundidades del mar es un oráculo súper místico. Número 3 Perro heroico persigue a un oso. Los perros son una de las criaturas más leales del planeta, y cuando Riley el perro vio un oso gigante en el patio trasero de su vecino, decidió tomar el asunto en sus propias patas. ¿Quién necesita a los humanos después de todo? Este intrépido canino defendió su territorio con su vida enfrentándose al oso negro y mostrándole de quién era el territorio en realidad. ¡Fuera de aquí, oso! El residente de Nueva Jersey, Mark Stinciano, capturó el increíble momento con la cámara de seguridad de su hogar y, por supuesto, decidió compartirlo con todo el mundo. Vamos, este perro merece un reconocimiento. No todos los héroes usan capa. Algunos llevan collares de perro. Se puede ver al enorme intruso peludo tirando de un recipiente de comida para pájaros para un refrigerio rápido antes de que Riley venga corriendo para perseguir al oso de regreso al bosque al que pertenece. ¿Su perro alguna vez se apresuraría a ir al rescate de esta manera? ¿O volvería corriendo a la casa con el rabo entre las piernas? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Número 2 Perro adopta una nueva vida Este Border Collie tomó una experiencia desgarrador y la convirtió en un nuevo comienzo de vida. Después de un accidente automovilístico, el querido perro pastor de la familia Oswald desapareció solo para ser encontrado tres días después viviendo su mejor vida como pastor de ovejas. Linda Oswald conducía por la carretera estatal de Idaho cuando chocaron con un automóvil y su perra Tilly fue lanzada fuera del vehículo y al costado de la carretera. Cuando fueron a buscarla no la encontraron por ningún lado. Y aquí que Tilly se había escapado en busca de una nueva carrera como pastora. Bueno, ella es un Border Collie después de todo. Ella solo fue arrastrada después de que su familia publicó una imagen de ella en las redes sociales y un granjero local reconoció que la mascota desaparecida era su nueva empleada. Estamos bastante seguros de que Tilly habrá encontrado recuerdos del momento en que cumplió su destino como un perro pastor de la vida real. ¿Qué experiencia? Es cierto lo que dicen. Cada perro tiene sus días. Número 1 El perro que se teletransporta Y ahora es el momento de nuestro último y asombrosa mascota. Este perro sobrenatural fue visto viajando a través de una carretera y posiblemente a través del tiempo y el espacio. Capturado en una cámara en Chile, este curioso canino se convirtió inadvertidamente en la estrella de una carrera de velocidad. Si nadie estaba mirando los autos, todos se frotaban los ojos con incredulidad ante el perro que acababa de aparecer de la nada en medio de la calle. Como por arte de magia, este perro apareció repentinamente de la nada entre los autos, lo que llevó a los comentarios en internet a creer que este perro en realidad podría haberse teletransportado. Si escucharon bien, dijimos teletransportado. Seamos realistas, es sorprendente que este extraño perro no haya sido atropellado por los vehículos a toda velocidad y no está muy claro de dónde apareció este canino en primer lugar. Podría ser que el primer ser en teletransportarse sea un humilde perro callejero. Oigan, todo es posible. Siempre supimos que las mascotas eran increíbles, simplemente no nos dimos cuenta de que tenían habilidades psíquicas. Nunca volveremos a mirar a nuestros amigos de cuatro patas de la misma manera. Cuéntenos cuál de estos animales fenomenales fue su favorito. Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!